Bueno, me encuentro con Jaime y Tongo. ¿Cómo te sentiste, Jaime, después del gran encuentro con Tongo? Muy emocionado. Yo a Tongo lo quiero siempre, lo he querido mucho. Y como siempre, cuando me siento a conversar con él, me ha hecho reír muchísimo. Ha sido una noche muy feliz. Y aquí en el canal están todos muy impresionados con él. Han venido los gerentes a decirme quién es Tongo, que ha traído tanta alegría desde el Perú. Se lo agradezco de corazón. ¿Y tú cómo te sentiste, Tongo? Uy, Dios mío, mira, voy a ser sincero. Me ha devuelto la vida. Me sentía como que algo me faltaba. Estaba triunfando con mis temas, con los temas que he grabado en Perú. Pero algo me faltaba. Y ese algo era el encuentro con Jaime. Ahora sí, incluso puedo decir que hasta puedo morir feliz. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, ese cariño que yo le tengo a Jaime, me faltaba acá en el corazón. Ahora nos hemos amistado. Y tú sabes lo que es esto. El amistad de Jaime para mí es mundial. Y me va a dar mucha suerte a mí, en mi trabajo, en todo lo que yo hago. Y también yo le he traído a él diciéndole que Estados Unidos, el próximo año, el 2013, va a ser la primera potencia económica. Y por lo tanto le van a dar más horas para Jaime Bailey. Gracias. ¿Qué le quisieras decir tú, Jaime, a Tongo? Bueno, lo que él ya sabe, que él es mi hermano del alma. Que él es el padrino de mi hija Zoe. Y que lo esperamos en la casa. Él hoy ha traído muchos regalos para Zoe, para Silvia. Y yo hacía más de dos años que no lo veía. O sea que casi tres años. Así que para mí ha sido encontrarme con un amigo muy querido. Y recordar todas las cosas tan divertidas que trae el Perú. Gracias, Tongo, por tu cariño. Gracias y agradecemos también a, como se llama, Fiorelita Rodríguez. Por supuesto. Que siempre saca todo lo que es de Jaime Bailey y de Tongo. Un beso grande para todo el Perú. Gracias. Acá estoy con Jaime. Besos, besos para ti, Fiorela. Muchas gracias.